Bueno, es un gusto vernos a través de un Zoom. Algunos me han dicho que somos bastante diferentes, que nos vemos diferentes fuera del Zoom. Es una alegría de poder encontrarnos. Decidimos hacer este encuentro presencial justamente para volver a estar en contacto, no virtual, sino presencial. Y les agradezco que estén acá en interés porque, bueno, todavía estamos de semivacaciones, pero indudablemente la presencia del profesor Noshir Contractor, que ya nos ha visitado, es una oportunidad única para poder compartir con él esta charla que nos va a dar en el día de hoy. Les quiero agradecer especialmente al profesor su generosidad de venir a dar una charla acá, al CITEP, porque fue invitado por la Facultad de Ciencias Exactas en el marco de una red del cual él forma parte, y cuando vino a Buenos Aires nos ofreció generosamente venir a charlar con nosotros. Podemos decir que ya es un profesor de nuestra casa porque no es la primera, aquellos que siguen al CITEP y vienen en actividades, no es la primera vez que viene. ya tuvimos la oportunidad de participar de una actividad en donde trabajaban en el marco de una investigación. Y, bueno, ahora ojalá que podamos reanudar en el marco de los nuevos proyectos de investigación del profesor algún trabajo con alguna de nuestras facultades. Por supuesto que no necesita presentación, pero me gustaría compartir con ustedes algunas de las características, algunos aspectos de su currículum más destacado. Es Jane and William and White, profesor de Ciencias del Comportamiento en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de McCornick, de la Escuela de Comunicación y la Escuela de Administración de Kellogg's y director del Grupo de Investigación de Ciencias de Redes en Comunidades SONIC en la Universidad de Nostwerth. También es presidente de la Asociación Internacional de Comunicación. El profesor contractor ha estado a la vanguardia en tres interdisciplinas emergentes. Ciencia de Redes, Ciencia Social Computacional y Ciencia de Web. Está investigando en este momento cómo se forman y funcionan las redes sociales y de conocimiento en contextos que incluyen negocios, comunidades científicas, atención médica y viajes espaciales. Su libro, Teoría de las Redes de Comunicación, recibió el premio Libro del año 2003 de la División de Comunicación Organizacional de la Asociación Nacional de Comunicación y el premio al Libro Fellows de la Asociación Internacional de Comunicación en el 2021. Es miembro de muchísimas asociaciones que no las voy a detallar. Y también recibió otros premios, como el Académico Distinguido de la Asociación Nacional de Comunicación y el premio al Servicio de la Vida de la División de Sistemas de Información y Comunicación Organizacional, entre muchos otros premios. Y recibió su PhD de la Escuela de Annenberg de la Comunicación de la Universidad del Sur de California. La verdad es que todos los temas que investiga y aborda el profesor Contacto son temas de absoluta y de actualidad. Ustedes saben que el año pasado empezamos a trabajar en un laboratorio de inteligencia artificial en el CITEP y nos fuimos metiendo en las diferentes problemáticas que acarrea la incorporación de la inteligencia artificial. Quiero anunciarles que este año, porque como todas las tecnologías, también con la difusión de la inteligencia artificial, salieron miles de artículos de diarios en los últimos tiempos y sobre todo del impacto de este nuevo chat open, pero en las prácticas de enseñanza en la universidad, que hacen que tengamos que reflexionar las formas de evaluación, las formas de control de la autoría y en todo caso, nos desafía a pensar nuevas prácticas de enseñanza frente a los avances de este tipo de software de inteligencia artificial. Así que este año estamos programando, y por ahí Silvia, querés anunciar algo más, seguir con esta temática y trabajar el impacto de la inteligencia artificial particularmente y los desafíos en la educación superior en la universidad. Por ahí podés contar tres cosas para que, bueno, sabemos que ustedes nos siguen para que se sumen en nuestra tarea de este año. Sí, creemos que es un momento muy particular y muy relevante en donde estas herramientas de inteligencia artificial se ponen a disposición de todas las personas. Y este lanzamiento de este asistente conversacional, que llamamos todo ChatGPT, está disponible para que todos exploremos y usemos y se ha hecho viral, porque cualquier persona de cualquier ámbito y cualquier profesión hoy sabe de este tema. Y entonces la pregunta que siempre nos hacemos en CITEP, ¿cuál es el sentido que estas herramientas tienen en las prácticas de enseñanza? Se transforman, las tenemos que transformar, generan nuevos desafíos. Algunas universidades, como hemos leído en las noticias últimamente, están prohibiendo el uso de esta herramienta. ¿Es una vía posible? ¿Cómo controlás que no usan algo que prohibís? Y si lo prohibís, seguramente le estás dando más lugar. Por lo tanto, desde CITEP estamos diseñando y programando una oferta de talleres y encuentros para explorar las estrategias docentes que podemos utilizar acompañadas con las herramientas que hoy tenemos disponibles. Bueno, ya van a estar recibiendo toda la información muy prontamente y también creemos que esta charla y el título tan sugerente que tiene nos empieza a dar luz sobre estas temáticas para comenzar este año académico. Bueno, hasta aquí. Bueno, gracias Catalina, y gracias Catalina por hacer la traducción. Y también gracias a Silvia y su equipo para darme la oportunidad de volver. Es un placer de estar aquí después de la pandemia. Muchas gracias a Catalina. Es un placer realmente estar de regreso aquí. Veo varias caras que reconozco, lo cual me pone muy contento. Y bueno, ahora vamos a empezar esta charla y espero poder también echar luz sobre algunos de los temas mencionados. Y desde el tema de chat GPT was brought up already I'm currently the president of the International Communication Association and just yesterday I wrote a column about the use of chat GPT for education and research and I just sent the link on WhatsApp to Silvia about a minute ago. It is also on, you can also see it on Twitter, on my account on Twitter. But it is, I was quite, it was quite enjoyable to write that post. Y ya que trajeron a colación el tema de chat GPT, justamente yo presido la Asociación Internacional de Comunicación y ayer escribí una columna sobre chat GPT utilizado en el entorno educativo. Así que le acabo de mandar a Silvia un link por WhatsApp para que puedan acceder a esta columna y si no, si me siguen en Twitter, también ahí aparece. Así que me parece que ese es un tema que es muy interesante. Ese es mi usuario de Twitter, lo tienen en la pantalla. Great, okay. But I'm not going to talk about chat GPT anymore today so you'll have to read that article. I'm going to focus instead to talk a little bit about this new concept that we have worked on and we published an article in Nature magazine in 2021 and the topic is the phrase the algorithmically infused society and today I'll talk about the algorithmically infused workplace. But today I'm not going to talk about chat GPT, I'm not going to talk about the topic of today's talk, but I'm going to present a new concept that published in a article in Nature magazine in 2021 which in reality at that time was the society infused by algorithms and today I'm going to change a word to talk about the place of work infused by algorithms. First I will start, before coming to that, to algorithmically infused, I'll start with the notion of people analytics, it's a term that has become very popular, so let me start by saying going back to the middle of the 20s, 2015, there was an article in Forbes that says the geeks arrive in HR, human resources. People analytics is here. The basic idea it says the old fashioned department is changing, the geeks have now arrived, meaning it is now, the old HR is now called people analytics. And today we're going to talk about this place of work infunded by algorithms. And before that, I'd like to expand a little bit the concept of people analytics, analytics, ¿sí?, analytics de las personas, es un concepto como muy popular en este momento, pero vamos a retrotrarnos al 2015 a la revista Forbes, cuando salió este artículo que decía los geeks, los geeks que son como los pibes tecnológicos que están todo el día con la compu, los geeks llegan finalmente al departamento de recursos humanos, ¿sí?, es como que ya no es más el departamento chapado a la antigua, sino que ahora llegan estos geeks porque llegó people analytics para reemplazar justamente el departamento de recursos humanos anticuado. And so Google, of course, being one of the companies that pioneered a lot of this, is one of the first companies that said how did they use people analytics for their own to reinvent HR in Google itself. Y Google, siendo uno de los pioneros, por supuesto, del people analytics, publicó esta frase o este título de un artículo, explicando un poco cómo utilizar people analytics para reinventar los recursos humanos. And so they had the sticker that they put on all the laptops of people in Google that says we have charts and graphs to show that they're very quantitative and to back it up. So they were pointing out that it is now a very quantitatively data-driven data science field. Y entonces Google empezó a pegar estos stickers en las computadoras de todas las personas que trabajaban ahí. Este sticker justamente lo que decía era que tenían gráficos, tenían tablas, tenían números para respaldar cuantitativamente y todo con mucha base en datos lo que estaban haciendo. And what they learned was they did a study of people analytics in Google and they answer the question what Google learned from its quest to build the perfect team. This was, they spent two years studying teams and this was an article that was reporting the results that appeared in the New York Times and I'll tell you the results after we get the translation. Y entonces empezaron, obviamente, Google hizo muchísimos estudios sobre people analytics y surgió este estudio que describía qué había aprendido Google en su búsqueda por encontrar el Dream Team, digamos, el mejor equipo posible, ¿sí? Estuvo muchísimos años estudiando cómo formar el mejor equipo posible y el artículo que salió en el New York Times lo vamos a descubrir ahora y sus resultados. And what they found was that the number one element that made for successful teams at Google was people having psychological safety. By psychological safety, it means people have the freedom to say something without feeling threatened, without feeling they will be blamed or that someone is pointing a finger at them. So, if people feel safe to talk about failure, then the teams will be more successful. Entonces, el elemento número uno, según este estudio que realizó Google, el elemento número uno para lograr un buen equipo era la seguridad psicológica. Y con esto nos referimos a que los miembros de un determinado equipo tengan la libertad de expresarse libremente, sin sentir amenazas, sin sentir que los van a culpabilizar, sin sentir que los van a apuntar con el dedo. Entonces, si la seguridad psicológica estaba asegurada, los equipos eran más exitosos. Y también había, como ven en el gráfico, cuatro factores más, si se podía depender de esas personas, si había estructura y claridad dentro del equipo, qué significado tenían las cosas que sucedían ahí y su impacto. No voy a entrar en detalle ahora sobre esto, pero sí les puedo decir que los factores de predicción de un buen equipo siempre tenían que ver con la actitud individual de sus miembros. Y, of course, by then, once Google did this, everyone got excited about it. And this was an article in McKinsey Quarterly, saying, power to the new people analytics. I will show two more like this. This was from Deloitte, saying, people analytics recalculating the route. And they found that, even though it was very popular, they found that only 9% of the companies they surveyed knew how to use it. Did they find any value for it? Y, obviamente, después de que lo hizo Google, todos se entusiasmaron con la idea y todos quisieron empezar a hacerlo. Les puedo mostrar varios ejemplos de artículos que salían, hablando, digamos, de este tipo de abordaje. Deloitte, de hecho, hizo una investigación donde hizo como un recálculo de lo que estaba pasando y descubrió que, si bien era un concepto muy popular, solamente 9% de las empresas sabía usarlo. O sea, sabía usar el people analytics. There was also a similar study done by Tata Consulting Services titled HR Analytics, no longer just a buzzword, but even they had a pessimistic look because they said that only 5% of big data investment was going to people studying people analytics. In other words, a lot of big data, a lot of data science, money, goes to other parts of the organization, but only 5% is coming to people analytics. Este estudio realizado por Tata hablaba de que ya no se trataba de una palabra de moda, ¿no?, cuando hablábamos de people analytics. Sin embargo, también tenía un panorama un tanto oscuro porque decía que solamente 5% de las inversiones realizadas en big data iban para people analytics, es decir, se invertía mucho dinero en big data, en todo este tipo de cosas, pero iba a otras partes de la organización, no se dedicaba a lo que era people analytics. Ok, and so what I'm going to talk about is today a lotion of people analytics that is based on an article we published in Harvard Business Review in 2018, and the main focus is measure who they know, not just who they are, which means that so far people analytics is focusing on individual perception, like psychological safety, like personality, like skill. But in fact, because we are not very successful in making much advances, we are proposing to look at the networks of people who you know, because sometimes a team is successful because of the connections between people, not just the people themselves. So, for the rest of the presentation, I'm going to focus on this part of it, and Sylvia has said we have to take a short break so that we can move to another room. Yourine Wissler Teníamos 200 personas inscriptas, pero teníamos 200 personas inscriptas, confirmaron 25 y estábamos entre que estamos acá, pero vemos que después de la pandemia esto, no sé, y con el calor que hace hoy, hace mucho calor en verano, así que nos vamos a mover al auditorio rápidamente para no perder mucho tiempo. Es lo último que dijo, porque traduzco esto último que dijo y nos vamos. Entonces, lo que vamos a hablar justamente en esta charla... No se muevan, esperen, claro. Es sobre el artículo que publicamos en el Harvard Business Review en 2018, cuyo foco era empezar a ampliar el espectro para ver a las personas no solo por quienes son, sino por a quienes conocen. Hasta ahora venía todo centrado en la percepción individual, pero con eso, evidentemente, por los números que mostré, no se estaba avanzando demasiado. Entonces, empezamos a proponer ver a quién conocían esas personas, es decir, ver su entorno, porque empezamos a ver que los equipos que tenían éxito se basaba también en las conexiones que tenían sus miembros. Y ahora sí. Bueno. Great. So, as we were saying, the focus of today's talk will be on understanding how to be successful, not because of who we are, but because of who we know. So, we are looking at the networks. If you go to the next slide. Entonces, como les dije antes, el propósito de la charla de hoy es entender cómo lograr el éxito, no por quienes somos o por quienes son las personas, sino a quien conocen, por su red. So, imagine if we were thinking of networks like a painting. If you are too... Okay, sorry. Okay. This is fine. This is the right slide. If you were looking at it like networks... Okay, this is fine. If you looked at networks, think of it like you are studying the brain where you have an MRI and you look to see, is this a healthy brain? The one on the left is a healthy brain. The one on the right is a brain of a person who has schizophrenia and you can see patterns and you can see differences. We apply the same idea to networks, but instead of using a microscope, as you will see after the translation, we are using a macroscope. And we have to think many times in studying the networks as if it were a magnetic resonance of the brain, where we see patterns that indicate if the brain is healthy or if it has any disease. The one on the left was one healthy, while the one on the right is a brain with schizophrenia. Well, the same thing would be applied for the networks, however, in order to use a microscope, what we are going to use for the networks is a macroscopic. So, as you look at it, we started out, if you were zoomed in, you couldn't see anything, but as you zoom out as a macroscope, you begin to see this beautiful pointillist painting, and that's the same idea with networks. If you're too close inside, you're not able to see, you only see the tree, but you can zoom out and then you can see the forest and you can see the patterns. Entonces, lo mismo pasa con las redes, ¿no? Si hacemos un zoom out, recién ahí logramos ver lo que no podíamos ver cuando estábamos demasiado cerca, así como con la pintura, que demasiado cerca veíamos solo como unos puntitos, y si nos alejamos nos damos cuenta que es una pintura hermosa. Lo mismo sucede con las redes. Si estamos demasiado cerca es como ver solamente el árbol y no poder ver el bosque. Solo lo podemos ver si nos alejamos un poco. Y lo que hemos observado es que las redes tienen o derivan una firma o un patrón, ¿sí? Que podemos ver y que nos permiten identificar si la red es buena para lograr o no una determinada tarea. Y en la próxima diapositiva lo que vamos a ver es seis firmas estructurales específicas. En este slide, vamos a hablar de qué son los signaturas son. Porque estamos estando tarde, solo voy a tocar a un par de dos para les darles una idea. La primera en la parte superior, la noda azul, está ahí, que nos dice que esa persona, debido a su redacción, será muy buena a llegar a nuevas ideas. ¿Por qué? Porque la persona en la azul está conectada a personas que no están conectadas a los demás. Así que obtengo una nueva idea de vos, la combiné con una nueva idea de Silvia y una nueva idea de Catalina y puedo llegar a una idea muy nueva. Se llama la signatura de ideación. Esta primera firma se llama la firma de ideación o de generación de ideas. La vemos a la izquierda arriba y aparece en un nodo violeta esa persona que va a aportar al equipo nuevas ideas. ¿Y por qué las va a aportar? Porque conoce personas que no se conocen entre sí. Entonces, yo voy a tomar una idea de esa persona, voy a tomar una idea de la otra, que no se conocen entre sí, y otra de otra persona y así voy a generar nuevas ideas. El segundo, por ejemplo, voy a darles la signatura de influencia, la una en la mitad, en la top. Y ahí, la noda purple es la persona que, por lo que sea, va a ser muy influenciado en formar las ideas de la gente, cómo pensan, lo que hacen. Y tal vez que te sorprendes porque dices que esa persona solo tiene dos links. Pero no es el número de links, pero cuántos de links esos personas tienen y cuántos de links esos personas tienen. For those who may be familiar with the algorithm, this is exactly how Google ranks the search results on the top. The one search result at the top is not the webpage connected to the topic that has many links coming to it, but it is the website that has many links coming to it from pages that have many links coming to them, from pages that have many links coming to them and so on and so on and so on. And that's what makes that webpage influential in the Google algorithm, but also makes this person influential in social networks. La segunda red, el nodo violeta, la segunda firma, digamos, se llama la firma influyente o que determina la influencia. Y la persona que vemos como nodo violeta ahí es la persona que tendrá una mayor influencia en las ideas de los otros. Y quizás les sorprenda porque solamente ven que tienen conexión a dos personas, no más, dos enlaces. Sin embargo, esto no tiene nada que ver porque lo importante no es que tenga dos, sino que esas dos tengan a su vez más conexiones. Es así como se basa, de hecho, el algoritmo que utiliza Google para cuando uno hace una búsqueda, la primera página que nos aparece no es necesariamente la página que tiene muchos links sobre ese tema, sino cuyos links a su vez tienen links o enlaces con más y más páginas. Y eso lo hace una página web más influyente. Esto se aplica para las búsquedas de Google y también para las redes de personas. Great. So, the other signatures I will not describe, but they have to predict which team will finish work quickly. That's the efficiency signature. Which team may not finish quickly, but will be more creative and innovation, so the innovation signature. How much is your organization siloed, which is the one in the middle, bottom, and on the right hand side when it comes on it is the one that tells you to what extent is your organization vulnerable to people on the outside who connect to people inside the organization. Y del resto no voy a hablar en detalle porque no nos da el tiempo, pero les puedo decir muy brevemente que la que le sigue es la que predice qué equipo va a terminar más rápido las tareas, es decir, que va a ser el más eficiente, la que le sigue es el que va a ser más lento quizás, pero va a tener más creatividad, es la firma de la innovación, el otro indica cómo se divide la organización, digamos, la división estructural que tiene y la última dice hasta qué punto una organización es vulnerable a las influencias del exterior. Next. And so people have been thinking how we can use this relational analytics, this networks to make, to do different things for organizations. For example, how can we use it to have people self-assemble into teams. Self-assemble into teams means I choose who I want to work with and we all join together and form a team. Or staffing of a team, how do I decide who to put into a team, assigning members to teams. and to what extent can I use it to predict who will win in competition, like in sports teams. We see that networks in a sports team is a very good predictor of which team will beat another team. And then lastly, how can we predict team conflict based upon the networks that exist within teams. In the interest of time, today I will only focus on the top two, the self-assembly and the staffing. And, as far as people think how to use this relational in different areas, for different things. For example, how to auto-ensamblarse. To-ensamblarse means that I choose what to do and then we can mix to set up to form the other example is how to assign people to make a team when one is looking if one form a team. This is Es muy útil, por ejemplo, para predecir cómo formar un equipo deportivo que juega algún deporte y garantizar que sea el equipo que gane o poder predecir si es el equipo que va a ganar o no. Y el tercero es el que indica cómo predecir el conflicto, si va a haber un conflicto dentro de un equipo ensamblado de una determinada manera. Por una cuestión de tiempo, solamente voy a hablar de los primeros dos ejemplos. Next. So, of course, today these networks are changing because we are using technology like Zoom, Teams, Slack in order to build new networks. The pandemia showed us how important technology is to keep our network but also to not only maintain but create new networks. But networks, the technology is not just a way for us to network with people. But the technology also changes our view of the network. Meaning that when I use social media, I see who is connected to who. I see who likes whose comment. I see who is following who. And so, I am now changing who I think knows who in the network by the use of the technology, social media. Y creo que en la actualidad nos venimos dando cuenta cómo las redes están cambiando gracias a la tecnología. La gente se junta por Zoom, por Teams, para generar nuevas redes. Justamente la pandemia lo que nos demostró es la importancia de no solo mantener las redes que teníamos, sino de crear nuevas a través de estas nuevas tecnologías. Pero la tecnología no sirve solamente para ver estas redes que se crean, sino para cambiar nuestra perspectiva sobre estas redes. Y de eso, por ejemplo, sirven las redes sociales. No podemos ver quién se ha conectado con quién, quién le dio like a quién, quién está siguiendo a quién. Y esto justamente es lo que cambia la perspectiva y nos permite usar la tecnología para hacerlo. Ok, so I'm going to shorten one part of my presentation because of time. But generally, you can see that if you just click through all of these, just click, click, click till you see the whole timeline, we have had many generations of technology that are changing the workplace. Today, on the right, we have what is called as enterprise social media. We had Facebook, Twitter, and Instagram in our general social use, but in the workplace, we were stuck with old-fashioned email until recently. Now we have things like Slack that is making it more social in that context. So the use of social media at work is what we call enterprise social media. Si vemos esa línea de tiempo, podemos ver las diferentes tecnologías que se han utilizado en el lugar del trabajo. Para las redes sociales, más justamente en el plano de lo social, tuvimos Facebook, Twitter, Instagram, pero para el lugar de trabajo seguía siendo el modo de comunicación, el correo electrónico, hasta recientemente. Pero se están poniendo en juego diferentes redes nuevas solamente para el lugar de trabajo y es lo que nosotros llamamos redes sociales empresariales, enterprise social media, que él va a mostrar con la sigla ESM. So, as you can see on the next slide, many of these technologies allow us not only to communicate with someone, but they provide other affordances. What do I mean by affordances? It shows us who knows whom, because I can see who is making a comment to whom, I can see who likes whom, I can see who is an expert on a topic because they post on it, I can see what other people evaluate a topic. So, if I were to post something and people disliked it, then you will know that my idea was not very good. But if someone else posted it and many people like it, so you can evaluate other ideas. All of this now becomes a social event rather than just private communication in the old-fashioned email. And what is happening now with the technologies is that they are not only using for the people to communicate one with the other, but they are offering other prestations. In this case, we can see who knows who, who does like, who likes to other people. We can see who is expert on a topic for the postings that he does. And we can see, in case of those postings, if the people who are interested in what he posted, we can see that that idea was probably not very good, and vice versa. So, through this, we can evaluate this type of communication. So, this is going to be transformed into a social event and not only in private communication between the parties. Click two slides. Two diapositives, forward to it. And come to, not just technological affordances, but the new idea that I said at the start of the talk, algorithmic affordances. What is algorithmic affordances? Today, because of algorithms, algorithms, the computer and the software is not just allowing us to communicate with people, it is telling us who to communicate with. That's why the cartoon says, oh, you can't see it, but it's basically, so the computer says, it tells you what to do. It is making recommendations, like Amazon recommends books, or Netflix recommends movies. I want to talk about how algorithmic affordances is changing inside the workplace. And so, not only we are talking about prestations technological, but of a new concept that I want to introduce, which is the concept of prestations algorithmic. And so, this idea was being developed, developed during the pandemic. And these are two articles that I was very happy to co-author, one in science on the right, on how to use computational social science to study the effect of algorithm in the workplace, and the article that we published in Nature on the left, which is, how do we measure the effect of algorithmically-infused society? By algorithmically-infused society, we mean we're not just studying human behavior anymore. We are studying human behavior that is infused by algorithms, by recommendations of what the algorithms tell us to do. We are not completely autonomous in that sense. We are being influenced by what the algorithms are doing to change our attitudes, our behavior, and our relationship. Y lo que vemos aquí son dos artículos que publicamos, uno en Science y otro en Nature, todo sobre cómo esta ciencia computacional social nos pueden ayudar a entender mejor el lugar de trabajo. El artículo de Nature, que es el de la izquierda, que indica cómo medir la efectividad o lo que sucede, perdón, no la efectividad, cómo medir los efectos en una sociedad infundada por algoritmos. Esto quiere decir que ya no estudiamos solamente la conducta humana, sino que estamos estudiando una conducta humana que está totalmente influenciada por los algoritmos. Es decir, que en ciertos casos ya no es una conducta humana autónoma, sino completamente influida e influenciada por algoritmos. We take the same idea, but apply it to how do you choose who to be on a team with. So instead of a date for romance, how would you choose a platform to choose who to be on a team that we get to assemble? And so there are two studies that we did. I will only provide very brief recap of the first study because of time, and then I will focus on the new study, more focus on algorithm in the remaining minutes. Hicimos dos estudios, voy a solamente dar una breve recapitulación del primero por una cuestión de tiempo, pero es importante mencionar que en el primero tratamos de analizar cómo se ensambla un equipo que es autodiseñado. Y tomamos el ejemplo de las apps de citas, como puede ser Tinder o Match.com, en Estados Unidos creo que acá no existe, pero en Tinder simplemente uno pone un perfil y te sugiere personas con las que uno puede salir en una cita romántica, digamos. Esta idea se trasladó a cómo formar un equipo exitoso en el lugar de trabajo, es decir, usar el mismo modelo pero para crear un equipo exitoso. Tuve mucha suerte porque los estudiantes que trabajaron en este proyecto fueron realmente excelentes y me ayudaron a desarrollar, bueno, son las personas que aparecen en la pantalla. Entonces, cuando pensamos de equipos, todos podemos formar equipos. Sometimes nos asombraremos en equipos. I'm trying to write a proposal. I say, oh, I would like to work with so-and-so. I want to work on a project. I choose people. I ask you. I have to make a decision. Is this a good person? Can I invite them? They have to decide if they will work with me or not. That are self-assembled teams. You can also have, so that's an example of a self-assembled team. That is, yes, this lower column here. That can you form naturally. I can just go ask people. I think so-and-so is an expert. Or I can get a directory that tells me that it's informed. I know from a list so-and-so is an expert on this topic. And I look at that list and I make a decision. I call that informed. The naturalistic is, in my class, I look at people. One example, unfortunate students in the U.S. Sometimes will say, oh, you want me to work on a team project involving programming? I will look in my class and see if I see any student from Asia, because Asian students are very good at programming. And they could be wrong, but that's what we call naturalistic team formation. And we have different types of teams according to how we create them. Todos tenemos en algún momento la necesidad de crear un equipo. Tenemos el equipo auto-ensamblado, que es cuando yo digo, bueno, quiero trabajar con tal o pregunto si tal persona iría bien y decido cómo armar mi equipo. Ese es el equipo auto-generado o auto-formado. Después está la posibilidad de mirar simplemente un directorio. Esto es lo que yo llamo un equipo informado o una decisión informada para crear un equipo en un directorio que me dicen quiénes son los expertos y yo simplemente tomo la decisión. Y después está el enfoque más naturalista, si se quiere, algo muy común en Estados Unidos es preguntarle a un estudiante, quiero hacer un equipo de este tipo. Y me dice, ah, bueno, busco alumnos asiáticos porque seguro que son buenos para este tema, ¿no? Como que se basan en ese tipo de cosas. Quizás se equivoquen, quizás no son buenos, pero esto es lo que yo llamo un enfoque naturalista. Entonces, tenemos esta plataforma que funciona de manera muy similar a las apps de citas, donde uno simplemente llena su perfil y termina eligiendo quiénes son las personas más adecuadas para el equipo. Entonces, este es el nombre de la plataforma. Se llama My Dream Team y es igual que una app de citas, pero para crear el mejor equipo. Y el primer estudio fue para ver si... Voy a la siguiente línea. El primer estudio fue, esto es cómo se puso en tu perfil, etc. En el primer estudio, nos fuimos a ver si las personas tomas una recomendación que es presentada por el programa. Y nos encontramos que la respuesta es sí, especialmente si no conoces a esa persona ya, y si es una nueva persona, escuchas a la recomendación algoritmica y invitas a esa persona a tu equipo. En el primer estudio que hicimos, bueno, lo que veían recién era cómo se completa el perfil, pero en el primer estudio nos hicimos la pregunta de si las personas aceptaban las recomendaciones que nos hacía el algoritmo, o sea, que nos hacía la plataforma. La respuesta a esa pregunta fue que sí, sobre todo si no conocían a la persona de antemano. O sea, si era una persona nueva, en general, aceptaban la recomendación del algoritmo. Ok, so we will skip through a few slides, and by the time the screen comes, what I want to focus is, after we know that people are doing, are listening to the recommendation, we want to see what happens based on the recommendation. Do they form different teams? And so keep skipping to many slides. And one of the things we asked them was, in one condition we said, we will give you the recommendation based on who you want. And then we will tell you for each person, if you add this person to your team, how much adding that new person will improve the diversity of your team or reduce the diversity. A lot of research shows, having diverse teams makes you more likely to be creative. So we provided the diversity score. That person says, I'm interested in topic A, B, and C, but it tells you, if you keep going forward, about five, six slides. I'm going to skip the results. I already gave you these results. So skip this, and yes. If you go back, yes. So on the left-hand side, we provide informational nudge. We provide them and say, adding X to your team will change the diversity of your team on this particular dimension by this percent. So if I have three men on my team, it will say, if you add Catalina to your team, it will change the diversity positively because now you have a different gender on your team, for example. That's called an informational nudge. Voy a saltear varias diapositivas, pero es importante saber cómo funciona este proceso. Entonces, la recomendación la hace la plataforma, pero después nos interesó saber qué hacían las personas con esta recomendación. Es decir, qué pasa, si forman equipos más diversos o no. Entonces, primero brindábamos la recomendación, pero después para cada persona agregábamos lo que nosotros llamamos el puntaje de diversidad. Es decir, si agregan una determinada persona, una persona X, ¿cuánto aumenta o se reduce la diversidad del equipo? Entonces, la investigación obviamente demuestra que mayor diversidad en los grupos lleva a mayor creatividad. Entonces, por eso este puntaje de diversidad. Y lo que empezamos a hacer es dar como empujoncitos o sugerencias. Estos empujoncitos de diversidad te decían, por ejemplo, que agregar a tal persona X aumentaba para bien la diversidad del equipo. Si, por ejemplo, si uno tenía tres hombres en el equipo solamente y uno decide agregar una mujer, aumentaba la diversidad. Para bien, porque ahora agregábamos un nuevo género al equipo. Before discussing algorithmic nudges, if we go to the next slide, I show you the old-fashioned way where it just shows you results. So, this is how it would provide results. It will say, yeah, based on what you said, Ted Lindgren is a good person. The FIT score is 77%, and these are the ones that match the criteria. This was the original platform that we did before we added the diversity score. If you go to the next slide, actually, why don't you summarize and then we go to the next slide. Entonces, antes de hablar de los empujoncitos algorítmicos, como le decimos, les muestro cómo era la plataforma al principio, que solo mostraba los resultados. Es decir, no tenía este puntaje de diversidad. Solamente mostraba los resultados. Decía, tal persona sería buena con un puntaje de 77%, ya que cumple con los requisitos. Estos son tales personas y las podemos agregar. Esto fue antes de agregar el puntaje de diversidad. And if you notice, the second time, we kept the same format, but now we provided the diversity score. We said, adding Ted also will change the diversity from what it was to the, it'll make it a little less. Entonces, lo que vemos ahí es que mantuvimos el formato, pero agregamos esto del puntaje de diversidad. Es decir, si agregábamos a Ted al equipo, se cambiaba la diversidad, en este caso, para peor, porque pasaba de ser 77% a ser 66% de diversidad. Entonces, es como un feedback que se le daba, ¿sí? Los criterios los cumple esta persona, pero el nivel de diversidad baja. Si vamos a la siguiente slide. So, we did this in multiple places, including here at the University of Buenos Aires, and also a university in the United States. And we had, we worked very closely with Sylvia and her team at CTEP. One group saw the platform without the diversity score. The second group saw the platform with the results, but included the diversity score. And you can guess which of these two groups formed more diverse teams after the translation. Entonces, hicimos este proyecto, lo desarrollamos aquí en la UBA, también en una universidad de Estados Unidos. Trabajamos mucho con Sylvia en el CITEP. Y armamos dos grupos. Uno que veía los resultados sin el índice o puntaje de diversidad. Y otro grupo que sí veía el puntaje de diversidad. Pueden adivinar ahora qué grupo fue el que formó grupos más diversos. Next slide. And what we found is that there was no difference in the diversity score between those invited and those not invited in the control conditions. So, when no diversity score was shown, it didn't make a difference. But when people were shown the diversity score, to our surprise, they formed less diverse teams, not more diverse teams. Y no vimos una diferencia en cuanto al puntaje de diversidad según si eran, digamos, invitados o no invitados. Esto quiere decir que sin puntaje de diversidad, sin mostrarlo, no había diferencia. Pero cuando se les mostraba el índice de diversidad, sorprendentemente, no formaban equipos más diversos, sino equipos menos diversos. ¿Cuándo veían el índice de diversidad? You see on the slide that those who were invited were less diverse. So, it means that even though we say we like diversity, when people choose and they are told that someone will increase diversity, they actually choose someone that will decrease the diversity, which has problems for creativity, potential, and innovation. Y vimos justamente que los que eran invitados eran menos diversos aún. Esto era el resultado de que, en general, decimos que nos gusta la diversidad muchas veces, pero cuando se nos dice o cuando hay un índice de diversidad que nos están mostrando, determinamos que eligen reducir la diversidad, lo cual a su vez reduce la creatividad y reduce el potencial de innovación. Sí, menos de 10 minutos me va a llevar a terminar mi presentación, sé que ya nos pasamos un poco del tiempo. So, what we then thought was, we scratched our heads and said, how do we solve this problem? So, we collected data, more data, in other conditions. This was the old one, the original one is the normal. Here, what we did was, we put people in by adding a diversity score. But, what we said was, we can put algorithms and see how algorithms would change it. The one I want to talk about is this one, DiverseMDT. Instead of providing people information about a person who might increase or decrease the diversity, we did something algorithmic. We changed the search result order. So, if two or three people were all very good fit for your search, we put the person with the highest diversity at the top of the list. So, we reordered the list to put diversity person at the top of the list. Entonces, en ese momento nos rascamos la cabeza y dijimos, cómo solucionar este dilema de que se está disminuyendo la diversidad en vez de aumentando. Entonces, utilizamos los datos en las condiciones anteriores, pero lo que hicimos fue agregarle más datos al algoritmo. Hicimos más investigación y lo que terminamos haciendo fue lo siguiente. En vez de proveer información sobre alguien simplemente diciendo, esta persona va a agregar o va a contribuir a la diversidad de tu equipo, cambiamos el orden, según el algoritmo, cambiamos el orden de selección cuando se hacía la búsqueda. Entonces, la persona con mayor diversidad, o sea, que aportaba mayor diversidad a ese equipo, aparecía primera en los resultados de esa búsqueda. Y también usamos un algoritmo diferente tipo de algoritmo para no dar a la gente choice. En los dos casos aquí, la agencia significa la persona tiene la choice. Ellos seleccionan sus compañeros, either en el normal, mi dream team, o si todavía seleccionan, pero ahora tienen el orden de la categoría de la diversidad, la diversidad es importante. Y lo que hicimos, además, fue cambiar el algoritmo para que no tuvieran opción, es decir, para no darles la opción. Ellos en ambos modelos elegían, ¿no? Tanto en el modelo anterior como en el nuevo. Y lo que empezaron ahora es que iban a elegir, pero en el orden correcto, ¿sí? Entonces, esto era versus la situación donde no había opción y en la que otros elegían a lo que nosotros llamamos staffing, o, digamos, asignación de personas al equipo. Entonces, lo que hicimos fue que podíamos poner a la gente randommente en un equipo, como siempre lo hacemos en clase, donde decimos que cada tercer persona es en el mismo equipo, o, podemos usar un algoritmo genético, donde creamos un equipo que creamos un equipo que estaban maximizando la diversidad dentro de cada equipo. Entonces, miramos la información de la base de la información del equipo y nos aseguramos que, en vez de poner a la gente en equipos en random, ponemos a la gente en equipos para que la diversidad en la equipo A sea muy alta, en la equipo B sea muy alta. En general, cada equipo tendría la diversidad posible. Entonces, en lugar de asignar aleatoriamente a personas en un equipo, como uno puede hacer, no sé, si en esta sala yo dijera, cada tres personas son un equipo, ¿sí? Eso es totalmente aleatorio. En lugar de hacer eso, generamos equipos donde se maximizaba la diversidad. Es decir, que en vez de que fuera aleatorio, me aseguraba de que el equipo A, el equipo B, el equipo C, todos tuvieran la mayor cantidad de diversidad posible. Seguramente quieran saber los resultados. ¿Qué pasó cuando introdujimos esto? Y eso es lo que voy a mostrar ahora. During the pandemic, we did all this online. I won't go into the details of the study. If you go to the next slide, I just take you to the results. The first one. So, what we find here is on the horizontal axis, these are the different teams. The teams in the different cases of diversity, the important sentence is missing. On the vertical axis is how diverse those teams are. So, not surprisingly, the green has the greatest diversity. Those were the teams chosen by the algorithm to maximize diversity. So, all it tells us is our algorithm is working. Lo primero que les voy a mostrar es simplemente lo que indica que el algoritmo estaba funcionando, ¿sí? En el eje horizontal teníamos los diferentes equipos y en el eje vertical el índice de diversidad. Obviamente, el verde era el más diverso. Esto era lo que elegía el algoritmo. O sea, eso ya de por sí nos indicaba que el algoritmo estaba funcionando. En rojo aparecía que era el segundo más alto en cuanto a nivel de diversidad. Era el aleatorio. Uno es de esperar esto porque, obviamente, cuando las personas no tienen que elegir, aleatoriamente se hace un equipo más diverso. El azul es el cual el escenario de diversidad no fue mostrado a ellos, pero que fue incluido en el algoritmo. Y, como dije, cuando el algoritmo incluyó la diversidad, en la parte, la gente eligió más equipos diversos que lo que eligió cuando el escenario de diversidad fue entregado. Cuando el escenario de diversidad fue mostrado, la gente eligió menos equipos diversos. Cuando el escenario de diversidad no fue mostrado, pero fue utilizado para reorder los resultados, encuentras que esos equipos, en realidad, son más diversos, como ves por la barra azul. Entonces, si vemos la que le sigue, que es la violeta, esto era cuando el puntaje o el índice de diversidad no se mostraba, pero sí estaba incluido en el algoritmo. Es decir, que cuando estaba incluido en el algoritmo, terminaban eligiendo un equipo más diverso. Si se lo mostraban, ya habíamos dicho antes que si se los mostrábamos, no elegían un equipo más diverso. Pero si no se lo mostraba, pero sí se usaba para reordenar la lista, según el algoritmo, ahí sí se elegía más diversidad. Y así, una parte de la historia es que hemos encontrado un modo de hacer a la gente formar equipos diversos por la reordering de los resultados, no por darles feedback sobre la diversidad. Pero, puedes decir, ok, forman equipos más diversos, pero ¿cómo se performan estos equipos? ¿Están realmente ser más sucesivos? Entonces, como conclusión, podemos decir que encontramos una manera de hacer que las personas formen equipos más diversos, por un reordenamiento de los resultados, no por darles feedback sobre el resultado y sobre que tenían que armar equipos más diversos, sino por reordenar los resultados. Pero ustedes se pueden estar preguntando ahora cómo les iba a estos equipos, si tenían éxito o no. Next slide. And in this slide, we answer that second question. And now what you see out here is, again, in terms of performance, the purple bar on the right has the best performance. That means the teams where people were not shown the score, but the algorithm was infused with diversity score. Not only did they form more diverse teams, but those teams had the highest performance of all these conditions. Y los resultados, o sea, la respuesta a esta pregunta fue que desde la perspectiva del desempeño, en la barra violeta es donde vemos los equipos que no solamente tenían más diversidad, sino que les iba mejor, tenían un mejor desempeño. Aquellos que no veían el índice de diversidad, pero donde el algoritmo lo tenía incluido en el reordenamiento de los resultados. Ahí es donde se generaban equipos más diversos con el mejor desempeño posible. Importantly, if you look at the second bar, this one year, this was the team that was chosen by the algorithm to maximize the diversity. And those teams had maximum diversity, but they had the worst performance. Because people were not choosing the team, they were being forced to work in a diverse team. And interestingly, they have the worst performance. Y fue interesante ver, es muy importante este dato, en la segunda barra verde vemos el equipo que había sido elegido por el algoritmo para maximizar la diversidad. Este era el equipo que tenía máxima diversidad, pero que tenía el peor desempeño. ¿Por qué? Porque las personas no elegían quién formaba parte de sus equipos, sino que se veían forzados a trabajar con un determinado grupo de gente. Ese fue el que tuvo el peor desempeño. Siguiente diapositiva para ver las conclusiones. The summary is informational nudges, adding, giving people information about diversity does not work. But adding it to the algorithm, the algorithmic nudging, in fact, not only do the people assemble more diverse teams, but those more diverse teams also provide higher performance than you would in other situations. And so, go ahead. Nuestra conclusión, entonces, es que estos pequeños empujoncitos de información no sirven si son mostrados directamente. Ahora bien, cuando los agregamos al algoritmo, esto sí hace que las personas trabajen en equipos más diversos y que estos tengan el mejor desempeño posible. And so, I'll just close with the last slide where we talk more about not only the fact that we are having a society, now we have to change research to ask questions like the ones today. How do algorithms change human behavior? But also, in the article, which we won't have time today, is asking questions about what does this really mean in terms of ethical issues, privacy issues, how good is the data we are collecting, how can we make sure that these algorithmic nudges don't create more division in society, even if they mean to do well. And what we can say as a general conclusion is that obviously we are in a society that we are making more questions about how the algorithms change the conduct but also we have other questions about what this is from the point of view ethical, from the point of view of the privacy, of the quality of the data that we are collecting if they are confiables or not and if these push-ups that makes the algorithmic if they have the intention to generate in this case equipos more diversos no can create more division. These are all the questions that one is making now. And with that I thank you all very much for staying 20 minutes later. I hope you found some of these results surprising and provocative and I hope we will continue the conversation at some point. Gracias, espero que hayan encontrado estos resultados interesantes y provocadores y espero poder continuar la conversación. Gracias. Bueno, nada, agradecer al CITEP por esto y al profesor por... Mi nombre es Andrea Actis y estoy vinculada al CITEP como alumna y como colaboradora en el área de bioética y de ética dentro de la de la inteligencia artificial. Gracias que habló de la ética al final porque era mi pregunta todo el tiempo. Y dos cosas. Una sugerencia es que tenemos una frase acá que es dime con quién andas y te diré quién eres que puede ser el título de la charla. y justamente resaltar o preguntar sobre por qué o digamos de qué manera ustedes determinaron esa biodiversidad o la diversidad dentro de los grupos y se basaba en la edad, en los intereses, en cuál era el grado de diversidad que proponían. Sí, so los son buenos preguntas. La frase es también en inglés. Tell me who your network is y I'll tell you who you are. I use a version of that which says in the short term we make networks in the long term networks make us which is the same basic idea. To go back to your specific question we used many different dimensions of diversity so if you go back maybe two slides I didn't go through that. Go ahead. No, no, I was just telling them to go back. Previous one, okay, maybe it is, no, I must have missed it. It's on one of the latest slides. If you go forward again, I'll show it to you. Yeah, the one previous, two slides. Yeah, the one with the circle. Yeah, that one. Notice there, we have two types of measures of diversity, identity diversity and cognitive diversity. Identity diversity are things like gender, ethnicity, race, and we used all of those so that we were giving each of them as equal weight cognitive diversity is diversity in skill sets. People who were strong in math, who were strong in writing, presentation. So, in psychology, they call this sometimes surface level differences and hidden differences. Surface is what I can see. I can see who's young, old, I can generally see things like gender perhaps, or ethnicity, but those are surface level. below that are your skill sets that we may not be able to see or differences in personality. And so those, so we used all of those as separate measures. And we used indices like the plow index, for example, and there are several versions of this to calculate diversity. But the plow is a very common one. we have the same phrase in English and my version of the phrase is that in short time we do we do we do think there are different dimensions to answer your question we use two measures the identitaria and the cognitiva with respect to the diversity identitaria we have in terms like gender race race all those with the same importance for all the same and the diversity cognitiva had to do with the capacity if had more ability with mathematics to write etc en la psicología se llaman diferencias a nivel de la superficie y a nivel profundo lo que están en la superficie son las que podemos ver como puede ser el género la raza etc y lo que no se ve que tiene más que ver con las diferentes personalidades hay un índice también que utilizamos el índice blau el índice blau también y en sus diferentes versiones también fue un índice que utilizamos levantamos la pregunta después perfecto si es así como maximum nivel de diversidad porque si hay mucha diversidad es difícil es hay un mínimo de lenguaje o el trabajo es difícil diversidad que es exactamente un importante de la discussion para pensar de esto como un lugar en el medio en el lugar donde se ve, no sorprende, que cuando se usan algoritmos para maximizar la diversidad, la performance de la team está bajando. Tu explicación es por qué se ve eso, tu observación es explicando eso. Así que nosotros pensamos sobre dónde hay algo en el medio. Por ejemplo, prior research has shown that it is important for diversity to be more in the content area of work and not necessarily in some other area. So in many groups, they will do an exercise where they will find common themes. We all on this team might feel that this particular soccer player is very good or this soccer team is very good, okay? We may all agree on a music performer. And so sometimes it is good to have low diversity on things that help bring us together but does not, but have high diversity on ideas that matter for the work to be done. Es muy importante su observación porque es verdad, existe como un punto óptimo de diversidad. No es casualidad que cuando el algoritmo maximizaba la diversidad, el desempeño del grupo era malo. De hecho, su observación es lo que lo explica, que había como una maximización que no permitía el buen desempeño del equipo. La investigación, investigaciones pasadas han demostrado la importancia de que la diversidad sea óptima o alta en el área de contenido, es decir, en el área de trabajo y no necesariamente en otras tiene que ser tan alta la diversidad. Se han hecho ejercicios en grupo donde se hablaba de puntos comunes, por ejemplo, se hablaba de baja diversidad con respecto a si un equipo de fútbol es bueno, es decir, que en un equipo estén todos de acuerdo si les gusta una determinada música o un equipo de fútbol. Ahí no era importante un alto nivel de diferencia o de diversidad. Pero la alta diversidad sí era importante cuando se trataba del área de trabajo específica que se estaba tratando en el grupo. Bueno, respecto de la elección de los perfiles, justamente, mencionó ciertas cuestiones, además del género, y bueno, género, raza, etcétera, lo que serían otras características más del orden profesional, o dominio de conocimiento, área profesional, habilidades, competencias, new skills, etcétera. La pregunta es la siguiente, si tuvieron alguna posibilidad de pensar cómo influye el cierre cognitivo, que llevaría a no elegir lo diverso, más allá de estas características que serían profesionales o características blandas, etcétera, porque a veces puede existir una persona que tenga un perfil determinado que sirva al equipo, pero sin embargo, que predomine un cierre cognitivo y no favorezca a lo que sería pensamiento lateral o innovación. Género, entonces, ¿cuál es una posibilidad de notes? ¿Es un poquito que sea? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, un bueno pregunta y el ejemplo queense que dio fue sobre el valor de variables, etcétera, But actually, when people filled up the profile, many, many questions had to do with psychological concepts. Okay, leadership, perceptions of leadership, how much people enjoyed working with others, to what extent do you do self-monitoring. So we actually included many, many scales where we did not discuss today. I will tell you that Sylvia and others were complaining that we made the profile survey very long because we were asking so many questions. And for privacy, we didn't tell a person how much you scored on extroversion or introversion or leadership, but we said, do I prefer people who are leaders or not leaders? Do I prefer people similar in personality to me or not? So we took many of those into account in helping people select, but it made the survey long, profile survey long, and for privacy, we could not explicitly say that this person had this particular personality variable because of, yeah, it was... But we did take that into account a lot in helping choose people. Lo tuvimos en cuenta muchísimo, ¿sí? Cuando estábamos desarrollando los perfiles. De hecho, le agradezco por la pregunta porque sí, fue algo que no llegué a cubrir en la presentación, pero muchas de las preguntas que estaban incluidas para generar los perfiles eran basados en conceptos psicológicos como liderazgo, autopercepción del liderazgo, etc. Es decir, utilizamos muchísimas escalas y para generar el perfil eran muchísimas preguntas, eran muy largos. De hecho, Silvia se quejaba de que eran muy largos. Y por una cuestión de privacidad, no decíamos, digamos, para el puntaje, si, no sé, prefiero líderes o prefiero personalidades que no sean líderes o prefiero que esta personalidad sea más parecida a mí o diferente a mí. Todo esto lo tuvimos en cuenta para ayudar a seleccionar, pero por una cuestión de privacidad había ciertas cosas que no podíamos decir. Bueno, dos preguntas más. Dos preguntas más. ¿Habrá fuerte? No, habló de los tipos, lo hablaban de los tipos, pero en todo esto, ¿se tiene en cuenta la personalidad o la forma de vivir en los tipos no, 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 no. Así, excellent question, and it points to the difference between self-assembling teams and teams that are staffed or assigned by us when people are self assembling we simply see who they choose, we may give them algorithmic nudges but they decide who they want as a leader or if they want to be the leader of the team but if you look at team staffing then we can answer the question you are raising how do we choose who would be a good leader maybe when I come back again for another time I will describe a project we are doing with NASA where we are helping them model what teams to send on long duration mission to moon and the Mars and there we are using computer models to staff teams that one of the key variables is leadership to see who would be the leader in that group and whether other people will be happy with that leader but that is staffing teams and we are using and we get to choose that in some ways right so this study is more mostly about we had little bit of random assignment but this study is mostly about how people choose who they want to work with people don't choose who they will go to Mars with that is chosen by NASA and other space agencies so we are helping them give them guidance on whether the team they proposed has the right leader in it En realidad para responder a tu pregunta hay que diferenciar entre los equipos autogenerados o autoformados donde puede haber un empujoncito que les damos para ayudar pero ellos terminan decidiendo quién es formar el equipo y quién es el líder quién va a ser el líder de ese equipo los que asignábamos nosotros o sea los que nosotros le decimos staffing es decir los que nosotros decidimos quiénes van a formar parte del equipo incluyen por supuesto un foco en cómo encontrar el mejor líder la próxima vez que venga quizás puedo dar una charla y contarles sobre un proyecto que estoy haciendo con la NASA para ayudarlos a formar los mejores equipos con los mejores líderes para ir a viajes espaciales a la Luna a Marte etcétera y la clave de hecho en este trabajo con la NASA es quién es el líder y quiénes estarían contentos trabajando con dicho líder este estudio más que nada se ocupa de analizar cómo las personas eligen con quién trabajar pero en el de cuando uno va a Marte no elige con quién va a ir a Marte si lo elige la NASA en general o el gobierno entonces ahí es donde estamos ayudando nosotros y por allí espera, espera, espera que te llevo el micro te llevo perdón perdón por la incomodidad decía que bueno nosotros pensamos la diversidad como un dispositivo de inclusión de incorporación de personas pero también el algoritmo en este caso opera como un dispositivo de exclusión en un determinado contexto cultural organizacional ¿cómo ha sido considerado este aspecto en el estudio o si ha sido evaluado el impacto que tiene ese mecanismo de exclusión? me parece que algo hay cuando narró los impactos que tiene esta cuestión el comportamiento que adoptaron las personas cuando sabían tenían conocimiento de que había un algoritmo que los estaba evaluando ¿cuál es el algoritmo? El algoritmo que hizo el algoritmo que assignó a la gente es solo maximizando la diversidad. No incluye inclusión en cualquier manera. La verdad es que el algoritmo de la gente que está viendo y haciendo decisiones es que eso incluye la preferencia de network. El algoritmo puede decir que me gustaría trabajar con alguien que yo había previously trabajado con alguien que yo había previously trabajado con alguien que uno de mis colegas ha previously trabajado con, así como un amigo de un amigo, por ejemplo, o me gustaría trabajar con alguien que otros enjoyes trabajar con. Entonces, cuando ves a la gente haciendo decisiones sobre quiénes se ascenso con, inclusión se basa dentro de los criterios de network que usamos. Cuando el algoritmo del algoritmo era solo basado en la demográfica o la otra cognitiva de diversidad, pero el componente de network fue usado cuando la gente estaba haciendo decisiones. Y por eso es lo que yo digo en otros contextos, que networks son tan importante como una manera de estudiar diversidad y inclusión. Es fácil estudiar diversidad basada en la demográfica, pero sabemos que a veces puedes tener una diversidad board o una diversidad de trabajo, pero la gente que son las minorías que son las underrepresentedes que tú bringe, no uno escucha a ellos. Eso es porque ellos no están en la red. Ellos están ahí en la sala, pero no están incluidos en la conversación. Y así, los networks permiten que nos observamos a eso. Entonces, yo diría que los algoritmos de la self-assemblación tienen la oportunidad de ser más inclusivos, en addition a la diversidad, pero no el algoritmo genético solamente maximizaba la diversidad. Es verdad, no maximizaba la inclusión, sino que simplemente era maximizar la diversidad. Cuando las personas, sin embargo, estaban tomando decisiones, tenían preferencias de cómo generar esas redes. Es decir, podían decir, quiero a alguien que ya conozco, o quiero a alguien que ya conozca a alguien que yo conozco, o quiero a alguien que le guste trabajar con tal persona, etcétera. O sea que estábamos evaluando justamente las decisiones de qué equipos querían crear. Entonces, tenía un componente de inclusión como ya innato. En el genético, es verdad, solamente se tenía en cuenta la diversidad. Y por eso siempre digo que las redes son importantes para poder estudiar la diversidad y también para poder estudiar la inclusión. Justamente porque cuando estamos hablando de diversidad, muchas veces uno dice, bueno, tengo una fuerza de trabajo muy diversa, pero la gente que está subrepresentada y que nunca forma parte de la conversación ni siquiera, o sea, están en la sala, pero ni siquiera se sientan a la mesa a hablar, están totalmente subrepresentados. Entonces, por eso es tan importante estudiar las redes. Nuevamente, para simplificar, en los equipos autogenerados estaba este componente de inclusión porque ellos tenían sus preferencias, pero en los genéticos no había un componente de inclusión. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por invitarme. Y espero que puedan seguir ustedes teniendo este tipo de conversaciones. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.